Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y lo que te queda es hablar de mi En mi ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y lo que te queda es hablar de mi En mi ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi Un, dos, tres Pino, 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 pino Si yo sin frenos, déjame decir que te amo Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Quiero ser lápiz labial Y robar todos tus besos Dígase tu corazón Cobrarte renta no puedo Quiero ser ropa interior Pero solo de tu cuerpo Y te dedico mucho amor Lo que en el mundo más quiero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Piro, 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 pero Un, dos, tres, ¡ah! Piro, 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 pero 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 Quisieras el jabón que al bañarte te acaricia Agua que apaga tu sed, también la tierra que pisas Sé que nunca puede ser, esas cosas no lo dudo Pero por tener tu amor, trabajaría como un burro Piro, 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 pero Piro, 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 pero ¡Ay no más! ¡Ay no más!